Hay a donde vaya a estar la presente Vamos, vamos, vamos los pilatas La banda está alejando, como en toda la cancha Solo pido que van a estar frente Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente No se compara Esta es la gloriosa primera banda Es diferente Vaya a donde vaya a estar la presente Vamos, vamos, vamos los pilatas La banda está alejando, como en toda la cancha Solo pido que van a estar frente Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente Todo se compara Esta es la gloriosa primera banda Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente Hay a donde vaya a estar la presente Vamos, vamos, vamos los pilatas La banda está alejando, como en toda la cancha Solo pido que van a estar la presente Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente No se compara Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente No se compara Que el pueblo de la luz, que lo pide la gente En el cielo de la luz, en el cielo de la gente, ¡no se compara!